Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugar pelotaduras, se unen los alcaldes Carlos López, el alcalde de Dorado. ¿Cómo estás, Carlito? Muy bien, a toda marcha y con más fuerza. Muy bien. Y aquí está Abel Nazario, el alcalde de Yauco. Buenas noches a todos. Bienvenido. Y el eslogan que... ¿Ah? Carlito tiene uno que no lo suelta. Estaba preparado ya. ¿Cuáles son? Ahora tengo yo. A toda marcha y con más fuerza. ¿Viste eso? Para el Senado o para el Presidente. Yauco, esto es todo, ya no tenemos nada. Bueno, Carlito y Abel, hemos discutido mucho con alcaldes, pero no con ustedes. Ustedes representan otro grupo de alcaldes grandes, quizás están más en contacto con ellos. ¿Cuán mal están los alcaldes en Puerto Rico en términos económicos, los municipios en Puerto Rico? ¿Cuán grave es la crisis, Carlito? Lo que tú conoces. Bueno, financieramente hay cerca de 40 municipios que tienen problemas con sus finanzas en su carácter crítico. Esa es la realidad. No obstante, no necesariamente ha sido por mala administración. Y no me estoy curando en salud porque yo terminé con un superávit de 2.6. Es porque también nos han echado la carga de muchas cosas que tradicionalmente le correspondía al gobierno estatal. Y por la cercanía y el compromiso que tenemos los municipios, nos corresponde. Por ejemplo, en el cajetero estatal, si lamentablemente no se tapan los huecos, el municipio lo tiene que hacer. Si no se recorta la hierba, la tiene que recortar el municipio. Y prácticamente la adoptamos obligado porque de lo contrario nuestros pueblos serían un desastre. Y vinieron otras modificaciones como fue la tarjeta de salud. En el caso de pueblos pequeños como nosotros nos impusieron más de un millón de dólares de cantazos que no estaban. Al igual tuvimos que incursionar en la policía a municipales porque obviamente había unas problemáticas locales que había que atender, unos servicios. Y así por el estilo en el deporte, no es votarata, es que han tenido que asumir responsabilidades mayores. Yo lo he estado viviendo y yo creo que es parte, al principio éramos 20, ya son 44. En el caso nuestro, pues yo empecé con 8, ya voy por 3 millones de déficit. Hemos ido, hay que tomar decisiones y cuando tuve que tomarlas, las asumí. Me decía siempre que me iba a costar las elecciones, el tener que cortar jornada laboral. Nunca me costó, gané siempre por más. Y hemos sobrevivido sin tener que despedir los empleados. Y se ha hecho la obra, claramente. Pero ustedes tienen, obviamente, la situación de la crisis a nivel estatal, a nivel central. Claro, con el banco tienes el problema. Y están amarrados porque precisamente la semana pasada estuvo el alcalde de Bayamón planteando que acudieron a solicitar un mandamus para que les congelen y le hagan un fideicomiso de los 600 millones de dólares que entran, que son para ustedes, antes de que empiecen las demandas de cobro de los acreedores, congelarlos. O sea, antes de que los congelen en una cuenta, ustedes tenerle acceso a sus cuentas. Es que es un instrumento fiscal, precisamente el banco gubernamental. Y ahora mismo, Carlos, tú tienes fondo CAE, yo tengo fondo CAE, tengo disponible. En el banco gubernamental. Cuando vamos a solicitarlo, no nos lo pueden dar porque no hay la disponibilidad de fondos. Ahí hay una utilización de dos propósitos. Está el repago de la deuda y también están los fondos de las remesas mensuales por las cuales operan los municipios. Y anteriormente se había firmado, cuando estaba Rodríguez Ema, un convenio que creaba ese fideicomiso para garantizar que los fondos municipales no se... Pero no se creó. Bueno, se firmó, no se creó y ahora nosotros estamos demandando de qué se cree. Y hay un procedimiento en tribunales, a ese efecto, la semana pasada se dio una reunión en la Junta del CRIM, a la cual yo pertenezco como vicepresidente, con la presidenta del banco gubernamental, también con otros funcionarios, tuve el secretario de la Gobernación, en ánimo de poder considerar el que se puedan llegar a unos entendidos y que no necesariamente se tenga que resolver en los tribunales. Pero el caso todavía está sobre... Yo creo que si no se crea el fideicomiso, si no se van a capturar. Pero si no se crea el fideicomiso, ese dinero puede... O sea, perdón, si se crea el fideicomiso, el banco gubernamental también se queda insolvente en términos técnicos. Bueno, lo que pasa es que realmente cuando de lo peligroso que es esto es que realmente lo que sostiene al país son los municipios. Nosotros somos los que verdaderamente sostenemos a los municipios todos los días. Y inclusive somos un sostén crucial para el gobierno central. Y para el banco. Y bueno, para el banco también, pero especialmente para... No obstante, tenemos que tener voluntad de colaboración, tenemos que tener espíritu proactivo, tenemos que ser creativos, tampoco podemos permitir que esta situación pueda estrangular la posibilidad de desarrollo. Tenemos que hacer cosas nuevas porque también, como pasa con Ciudadanos, también hay municipios que quieren la chiringa volar. Y realmente nosotros como administradores tenemos que ahora reinventar nuestras finanzas económicas y también incursionar en las nuevas iniciativas. ¿Sabes? No es tiempo aquí de meter la cabeza debajo de la tierra. Esto tiene que ser a toda marcha y con más fuerza, de verdad. Y lo que resuelve es sencillamente que el banco no sea el ente fiscal de los municipios y que cada municipio pueda depositar esas garantías en un banco privado, así mismo recibir financiamiento. Porque ahora todos estamos en riesgo. ¿Cuánto puede ayudar? Yo creo que hay que disolver al banco con el tiempo. ¿Cuánto puede ayudar el aumento al IBU que comenzó el primero de julio? En nada nos va a ayudar. A nosotros no nos va a ayudar en mucho porque todo el aumento va dirigido a las finanzas del Estado. Por eso. Es bien íntimamente poco. ¿Y si tienen menos para comprar? Hay mejor posición las finanzas del Estado y entonces el Estado estaría en posición de ayudarlos a ustedes. Y en el caso del banco, hay algo que hay que hacer justo. El banco es un ente fiscalizador para que tampoco se vayan a dar transacciones que no sean favorables hacia los ciudadanos. Es que nunca han fiscalizado nada. Bueno, sí. Aquí alcalde, que cuando en momentos de crisis le han dado 200 millones para hacer su progresión. Pero por eso mismo, el banco gubernamental de fomento no es únicamente que los municipios lo alimentan del banco, es que el banco ha alimentado a un municipio y le ha dado oxígeno como toda baja, líneas de crédito. Sin tener fuentes de reparto. Sin tener dinero. Todos los fondos que le dan a los municipios en préstamo tienen estar garantizados. Dicho de paso, la crisis de la deuda... No es artificial. No es artificial, pero la crisis de la deuda, que quede claro, no es de los municipios. Pero los municipios nos deben un solo centavo de repago de los empréstitos que hemos hecho. Eso es correcto. Porque precisamente salen de esas contribuciones municipales de cada municipio. Y el margen prestatario es una fórmula que obviamente lo garantiza. Pero el banco es importante porque se puede dar el caso de que se den transacciones que no sean favorables ni para el municipio ni para el Estado, independientemente de los fondos, no vayan al banco. Tenemos que entender que tenemos que tener un ente regulador. Es una nueva definición de lo que sería la administración pública. O sea, ustedes están diciendo... Hay que redefinirlo. Por eso, pero ustedes están diciendo ahora que un municipio que esté en déficit no es porque haya mala administración. No necesariamente. No necesariamente es porque hay casos de casos también. Pero las hay. Pero las hay. Vamos, no. Lo sucede en un municipio como las piedras. Que se le fueron ocho fábricas de cantazos. Sí. Que tenían un ingreso. Pues ya no lo tiene de un día para otro. Estamos de acuerdo. Eso no significa que no... Y por ejemplo, un municipio que no tiene superávit no puede estar dando bonos extravagantes. Claro. Y hay municipios que no pueden ni sostenerse con su existencia. ¿En qué nivel de captación está el Ibu en sus municipios? 60, 65 en el caso nuestro. En el caso de nosotros estamos alcanzando el 70. Y estamos estableciendo y estamos solicitándole, y yo personalmente le solicité a la presidenta del banco que hiciera las gestiones porque la plantilla que tiene el gobierno central, los municipios no tenemos acceso. El acceso y no sabemos ahora los números. Y entonces nosotros queremos marchar la contribución sobre ingreso, la patente y también la información del Ibu municipal con el Ibu estatal. Y donde eso no machea, algo anda mal y podemos fiscalizar. Pero si usted conoce el compromiso de darnos eso. Porque para una cosa el municipal funciona de una manera, el estatal funciona de otra. Por ejemplo, en el pasado, los municipios, en el caso nuestro, los productos estaban incluidos, los comestibles, los del Estado no. Entonces eso crea un disloque. Yo creo que se debe uniformar todo. Ustedes cobran el Ibu. Y lo que los municipios han planteado. Sí, sí. Yo creo que la persona es la que podemos hacerlo. Ahora, mi pregunta iba por lo que es la propuesta esta de que los municipios se encarguen de la captación del Ibu. En el caso de ustedes, ¿podrían aumentar del 70 al 65? Pero es que mira, las cantidades más grandes que el Ibu es la contribución sobre la propiedad, el CRIM, y los municipios los recaudamos. Efectivamente. Recaudamos y enviamos la porción y entonces se hace la distribución. ¿Por qué el Estado no confía en ustedes? Bueno, no, es un problema de confianza. No, 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 no es que no confíe. No confía, porque el Estado tenga el pote allí para poder coger el pote. Mira, ambas administraciones se han hecho reclamaciones de elevar a rango constitucional los municipios para que estos trastoques que hay con la ley que afectan la finanza y la autonomía municipal no se den. Las exenciones que se han dado históricamente. Ha habido los compromisos en los programas de gobierno, pero no se da la acción de cumplirlos. Y realmente, yo creo que el pueblo es soberano y esa autonomía municipal tiene que venir de rango constitucional para que no se trastoque. O sea, nosotros nos esforzamos en poner solvente a nuestros municipios. Castigamos y por algo que tenemos el control. Pero entonces, si tú aumentas tu margen en tu presupuesto, entonces la fórmula te aplica para quitarte chavos de ese margen por ser efectivo y levantar tus finanzas. Bien brevemente, en septiembre va a haber crisis, no va a haber chavos para los municipios o para algunos de los municipios. Es lo más probable. Es lo más probable. Hay que buscar alternativas. Bueno, yo creo, yo soy positivo. Yo creo que toda esta acción del liderato de Puerto Rico, comercial, industrial, de los ciudadanos que están colaborando también y obviamente de los entes elegidos democráticamente, va a dar resultados. Yo soy positivo. Yo creo que va a fracasar porque no hay cabeza en el gobierno. Yo creo que sí, yo considero que va a ser positivo y que vamos a poder seguir. Carlitos, déjame hacerle la de pie. Carlitos, déjame hacerle la pregunta. Sí, señor. ¿Cómo siguen los números en la primaria? Usted había dicho que eso estaba 7 a 3, 8 a 2, 8 a 2, ¿cómo va eso? Ah, tú estás dividiendo en dos, pero son tres. Bueno, yo creo, usted nos dijo que eso estaba 8 a 2. Ahora, con el tercer elemento, que es Rivera Schatz. Yo sigo pensando que el doctor Ricky Rosselló va a... ¿Cuánto? Contundentemente. ¿Cómo están los números? Bahía, el 8, ahora 6, ahora 6, ahora 6. Está con él, está con él. Baja el porcentaje. Eso no va a cambiar. Bajó, bajó. Para nada. No se atreve pronosticando. No digo yo. Para nada. Pero cualquiera de las tres alternativas va a ser peor porque definitivamente... ¿Peor que este gobernador imposible? Es peor porque precisamente no tomaron las acciones y heredamos la situación fiscal que tenemos y ahora estamos tratando de enderezarlo. Y para que Puerto Rico siga hacia adelante, Puerto Rico tiene que darle continuidad a este plan de restablecer las economías del país. Yo voy al Partido Popular con Alejandro. Bueno, venimos rápido, venimos rápido. Ahí está Luis Vega Ramos, está Elías Sánchez, no sabéis a nadie, también está. Luis Vega Ramos. Sí, sí, Luis, lo dije. Y en la Sánchez.